Ya, 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 ya. Buenos días. Esto es media hora su caliza ya. Llegamos en abril. Gracias. Creo que tenemos una magnífica sanidad pública, porque a mí me toca hablar de la pública, por supuesto, también tenemos magníficos profesionales trabajando en la sanidad privada, y eso, si lo tenemos, es porque se falla un esfuerzo importante, ahí me gusta repetirlo, casi el 45% de los recursos de la Junta de Galicia, en un orzamento de alrededor de 12.000 millones de euros, van a estar dedicados al final de la sanidad pública, por lo tanto, un esfuerzo muy importante, y eso pasa por una boa organización, boas infraestructuras, construir hospitais donde no existen todavía, hospitais, fizemos un esfuerzo muy importante, hospitais modernizados, creo que en estos últimos años se fixe un esfuerzo muy importante, estamos construyendo hospital de Pontevedra, o hospital de Lugo se ha construido, crena remodelación hospital de Ourense, queremos empezar canto antes o Choac, en Coruña, en Ferrol también, obras complicadas, pero se están haciendo, y en Vigo creo que o Álvaro Conqueiro supón un antes y un después. ¡Gracias!